hola soy fj y les traigo al subaro impresa s9 wrc de peter solver de nueva zelanda 2003 de la colección oficial de wordly champions bueno vamos a ver el fascículo de esta entrega número 27 al subaro impresa s9 del gran peter solver del rally de nueva zelanda del año 2003 vamos a ver la ficha del este gran piloto noruego que logró alcanzar el campeonato del mundo del 2003 ante la hegemonía de los franceses sebastián loeb y sebastián ogian vamos a ver todos los referentes al 2003 donde como digo al salir el campeonato del mundo junto a su copiloto film y estos fascículos están bastante completos acabamos en el centro del fascículo a doble página el imponente e histórico subaro impresa s9 del 2003 con todas las fichas técnicas y especificaciones en el alerón llantas los retrovisores vamos a ver que está muy fiel recreado en estas miniaturas en escala 143 bueno cuenta con la base y más adelante vamos a ver más en detalle acá está la increíble foto de este coche un súper histórico también muy reconocible en el mundo del rally y uno de los mejores pilotos como lo es el noruego pieter solberg también vamos a ver en la historia del rally el campeonato de 1983 donde hallaría el campeonato de escudería lansia con el piloto finlandés hanu nikola superando a walter roll al alemán y vemos algunas imágenes la verdad como digo los fascículos están muy completos esta es la entrega número 27 de las mínimos 60 que va a contar esta colección acá en argentina acá pasó este muy buen fascículo ya vamos a pasar a ver al subaro impresa s9 de peter solberg de rally de Nueva Zelanda 2003 en nuestra base giratoria de bueno vamos a ver al subaro impresa s9 wrc de peter solberg del rally de Nueva Zelanda 2003 en nuestra base giratoria Vamos a ver que el coche se encuentra realmente fantástico Uno de los coches más esperados de la colección Acá podemos ver todos los detalles, todo el sponsoreo Con ese color brillante azul Esas estrellas clásicas de Subaru en color amarillo Inconfundible con otros coches Con una relevancia suprema con Peter Solberg Logrando el campeonato del mundo en el año 2003 Antes de la hegemonía de los franceses Loeb y Ogier Vemos que el coche como digo está realmente súper genial Vemos acá la parte de atrás del alerón trasero Acá que un poco más de cerca Podemos ver los detalles En lo que es la parte frontal del coche Acá la parte del interior con las butacas Con los cinturones de seguridad Los espejos retrovisores Todo muy bien detallado Estos coches están hechos en escala 1.43 Y 50 realizados en 10K O sea en plástico y metal inyectado Acá se puede ver la ventana trasera A Solberg y a Mil con las banderas noruegas y galesas Acá en la parte del techo se puede ver el número 7 Y la antena de este Subaru inconfundible Histórico campeón del mundo en el 2003 Con el gran Peter Solberg Este coche la verdad me gustó mucho Lo estaba esperando Vemos acá en la parte de las ruedas Y las llantas Todo muy bien detallado Como digo desde la entrega número 27 De las mínimos 60 Con las que voy a contar la colección Está como digo Increíble este Subaru Y yo al Subaru Impreza S9 De Peter Solberg Por supuesto que se los recomiendo Bueno este ha sido el Subaru Impreza S9 WRC De Peter Solberg Del Rally de Nueva Zelanda 2003 De la colección oficial de World of Champions Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse a mi canal Y a darle like Si quieren me ayudarían mucho Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!